Yeah, oh yeah, Camilo Beat in the fucking control I'm a J-Monster, you see me, boy, ¿sabes lo que le digo, my G? Sup, damn, yeah, uh Sigo luchando por esto hasta el día en que yo me tenga que morir Mejor cojanse duro, chamacos no tienen nivel pa' poder competir Tiran piedras y esconden la mano, yo no creo en su flow de villanos Siempre chill y nunca me azar, ustedes ya saben que J-Me teman now Que lo que tú dices, manda foca, siempre tirando la mala, yo quiero lo que me toca No me importa lo que salga de tu boca, la envidia no me detiene, mejor cállate, Xochota Buena vibra pa' los que me quieren, los que no sin cuidado me tienen Ando en plan de hacerme millonario, tener una Jeep y Mercedes del año Día a día lucho por lo mío, siempre la corro firme pa' no meterme en un lío Enfocado en el efectivo, háblame claro, mi hermanito, tú chabas que estoy activo Detrás de los billetes de cienes, recibo dólares, euros también llenen Me quieren tumbar, pero ninguno puede, el estilo que porto está encima de ustedes Yo no soy My Tower, menos Mickey Woods, pero te juro que prontito viene mi debut Causando más estragos que la explosión de Beirut Como raperitos, como si fueran los frutilux Así que no me menosprecien, que yo vengo de abajo y voy pa' arriba como un jeque Muchos hablando mierda y ni siquiera le meten Por eso es que J-Me está contra ustedes, arremete Caliente, sin mente, que a todos los reprenden Pa' ver si dejan de hablar tantas mierdas de la gente Pónganse pa' lo suyo, hagan algo diferente Y tal vez un fucking día cante música coherente DYNAMIC MUSIC